¡Hey! ¿Qué pasa, dragones y dragoncitas? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos a reaccionar a esta canción que se llama Creeper Rap y vamos a empezar ¡Uy! Ok, las cinemáticas ¡Uy! Ok 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 ¡Oh! Está buenísimo ¡Uy! 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 Van a explotar la mansión Yo... No. 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 Y... Dios... Qué buena canción. Espero que les haya gustado esta reacción. Si quieren más reacciones, suscríbanse al canal y le den like a todos mis videos. Y denle a la campanita si quieren más videos como estos. Así que me voy despidiendo. Chau chau.